Beatriz Gutiérrez Mula, esposa del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, encabezará el Consejo Honorario que presidirá la Coordinación Nacional de la Memoria Histórica y Cultural de México. En este Consejo Asesor Honorario es donde pongo mi aportación como esposa del presidente Beatriz Gutiérrez Mula la también escritora rechazó desde la campaña electoral el papel de primera dama, y se pronunció por continuar con sus actividades como académica en el Sistema Nacional de Investigadores. Asimismo, aseguró que no encabezará el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia o en la Secretaría de Cultura. Te puede interesar, Héctor Beltrán Leiva muere en Hospital de Toluca López Obrador reiteró que su esposa no se incorporará al gabinete, pese a su reciente nombramiento. Beatriz no quiere ser primera dama, lo ha decidido también respetando a quienes han actuado con ese papel, respetando a las señoras esposas de los expresidentes. Beatriz se dedica a la investigación, literatura Jesús y de vez en cuando a quien les habla, manifestó el tabasqueño. Te puede interesar, Carlos Gost, presidente de Nissan, detenido en Japón por fraude fiscal a través del que se busca preservar todos los archivos públicos y privados de la historia de México, por medio de su resguardo físico, y la creación de una plataforma nacional en la que se concentren todos los documentos para consulta y difusión pública. En el Consejo asesor también estarán la escritora Elena Poñatoska, el reconocido músico Horacio Franco, Eduardo Villegas y Cristina Barros. Gutiérrez Mula señaló que buscará puentes con la iniciativa privada para que le ayuden en el rescate documental y una de sus prioridades será preservar el Archivo Nacional Agrario. López Obrador añadió que buscarán preservar las bibliotecas privadas. ¡Suscríbete al canal!